Ahora sí ya estamos en comunicación con el ingeniero Eduardo Harfuch, ya como que apenas le queda tiempo para sus viejos amigos de disyuntiva, pero bueno, hoy tuvimos la fortuna de que nos dispense unos minutos de su agenda, ingeniero Harfuch, ingeniero no nos abandone, ingeniero no nos abandone. Ay, 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 un momentito es de que no se puede, ¿verdad? Sí, pero por lo tanto estar con ustedes como siempre. Está bien, ingeniero, no, lo entendemos, lo entendemos, siempre como decimos aquí, primero está el deber y después la devoción y qué bueno que todo vaya en orden, ingeniero, y que todo nos salga bien, de verdad que es lo que deseamos desde acá, ingeniero, aunque nos abandone, pues ni modo. Mientras le vaya bien a usted, nosotros somos felices. ¿No, ingeniero? Ustedes me gusta estar interactuando con tu auditorio, con el auditorio de disyuntiva, y con gusto y con cariño lo hago como siempre. Eso es todo, ingeniero. Por eso hoy quiero mandar una felicitación a Lucia Aguilar por su cumpleaños, acaba de pasar sábado y domingo el de Mario Brizuela, felicidades a ellos por sus cumpleaños. Saludos a Rosairera Noriega López, a Yel Saltillo, a Georgina Covarrubias en Cancún, a Víctor Maldonado Medel, a Luis Miguel González Roqueiro, y a Tomás Santube Mendieta en León. ¿Cómo acabar con la crisis? Hay muchos caminos, ¿verdad, mi querido Jorge, para acabar con la crisis? Pero esto es una gran realidad. Fíjate, en meses pasados, una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada, cae una lluvia torrencial durante varios días. La ciudad parecía desierta. Todos tienen deudas y viven a base de créditos. Pero por fortuna llega un ruso forrado y entra a un pequeño hotel con encanto. Pide una habitación, pone dos billetes de mil pesos cada uno en la mesa del recepcionista y va a ver las habitaciones. Va a checar a ver cómo está, ¿no? El jefe del hotel agarra los billetes y sale corriendo a pagar sus deudas con el camisero. Este coge los billetes y corre a pagar su deuda con el creador de cerdos. A su turno, este se da prisa a pagar lo que debe al proveedor de pienso para animales. El del pienso coge los billetes al vuelo y corre a liquidar su deuda con la mujer de mala nota, a la que hace tiempo no le paga. En tiempos de crisis, hasta ella ofrece servicios a crédito. La mujer de mala nota coge los billetes y sale para el pequeño hotel donde había traído a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado. En ese momento baja el ruso, que acaba de echar un vistazo a las habitaciones. Dice que no le convence ninguna, coge sus dos billetes y se va de la ciudad. Nadie ha ganado un peso, pero ahora toda la ciudad vive aún sin deudas y mira el futuro con confianza. Moraleja, si el dinero circula, se acaba la crisis. Por otra parte, ¿qué hicieron los coreanos durante la crisis de los países asiáticos? Compraron los artículos fabricados en Corea. Los universitarios coreanos salieron a las calles con altavoces pidiéndoles a todos sus ciudadanos comprar solo lo hecho en Corea. Gracias a que los coreanos lo hicieron, la crisis fue superada y Corea continuó su crecimiento. ¿Por qué debes comprar solo los artículos hechos en México? Porque haciéndolo ayudas a conservar los empleos de tus compatriotas, tu empleo y a crear nuevos empleos. La tarea no es nada fácil. Simplemente cuando vayas a algún centro comercial a comprar comida, ropa, aparatos, electrodomésticos, etc. Revesa la etiqueta para ver su lugar de origen. Verás una impresionante cantidad de etiquetas con la leyenda hecha en China. Busca a las mexicanas y si está hecho en México o es un producto 100% mexicano, cómpralo. Date la oportunidad de conocerlos y probarlos sin importar si cuesta un poco más. No olvidemos que los mexicanos también hacemos productos de calidad. México es un país mágico, rico en recursos naturales, con tecnología, con mano de obra de primer nivel, que en otros países es exactamente cotizada. Es momento de unirnos para salir adelante, de apoyar a nuestras empresas. Apoyemos como sociedad, respetar las leyes, no solo criticar y esperar que las autoridades hagan todo. Es momento de actuar y exigir para lograr que México salga adelante y sea la gran nación que todos queremos que sea. Tal vez esta medida no es la única solución, pero es además de, y no en lugar de, con la plena conciencia de que todos somos consumidores, de que todos somos ciudadanos, de que todos unidos generamos cambios y que finalmente el pueblo es quien manda. Te exhorto a que compres solo lo hecho en México, que está bien hecho y que hagas circular el dinero. Pronto veremos un cambio. ¿Cómo ves mi querido Jorge estas ideas? Pues muy bien ingeniero, muy bien, desde luego hay que comprar y ponderar lo nuestro, nuestra mano de obra mexicana, sin olvidar que también muchas de las firmas que se comercian aquí en México, pues también dan empleos a muchos mexicanos, ¿no? Entonces hay que ponderar, sí, lo nuestro, nuestros alimentos, nuestra manufactura, pero también hay que recordar que hay mucha inversión que viene aquí al país, muchas marcas y muchas empresas transnacionales que también dan empleos y son parte de nuestra economía. Así como usted dice, mientras la economía esté en movimiento, pues no habrá crisis que valga, ¿no? Entonces mientras haya productos aquí nacionales y extranjeros, así como nuestros productos también se venden en el exterior y también son muy gustados por su calidad, hay que consumir también aquí lo que viene evidentemente de otros lados, ponderando, claro, lo que aquí tenemos con mucha calidad. Por ejemplo, nuestros productos regionales, nuestros zapatos allá de León, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ponderarlas y hay que preferirlas en un determinado momento, pero sin caer también en un extremo de un nacionalismo que puede también perjudicar a la economía y otras fuentes de inversión y de trabajo, ¿no, ingeniero? Pues ahí está, siempre, como dicen los orientales, los equilibrios, buscar los equilibrios en todo lo que decimos y hacemos, ¿verdad, querido ingeniero? ¿Qué tendrá un espacio ahí para el próximo viernes para estos sus viejos amigos, ingeniero? Espero estar con ustedes, mi querido. Eso es todo, ya lo extrañamos, ingeniero, ya. Ya sé, ya estaré por allá. Ya tiene un rato que no lo vemos por acá, ingeniero. Y extraña la panza, ¿verdad? Sí, también. Pero más a usted, ingeniero, más a usted. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, por esta participación. Gracias por acompañarnos en medio de sus ocupaciones. De verdad, lo digo en serio, lo digo en serio, no es ningún cotorreo, sus ocupaciones del ingeniero Harfuch, que nos hace el espacio para participar aquí con nosotros. Le agradecemos por ello y esperemos verlo aquí el próximo viernes. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos, por su atención y compañía a esta emisión de arranque de semana. Y los esperamos aquí mañana, ¿verdad, ingeniero? Así es, ingeniero. Aunque no participar, ingeniero, luego ahí anda también. Luego lo vemos por ahí, que está escuchando. Luego está, le escucha el ingeniero, ¿verdad? Sí, por supuesto, trato de escucharte. Es, ingeniero. Le mandamos un abrazo. Y gracias a todos, gracias, querido Palomichini. Y extraña la panza del Inge. Bueno, no, precisamente la del Inge, ¿verdad? La que invita el Inge, es así, mi querido David.